En este momento nos acompaña el abogado Melvin Duarte, quien es el encargado de comunicaciones del Poder Judicial. Abogado, usted como director de comunicaciones ya tiene información sobre el proceso que hoy les espera a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días a todos. Bueno, en este momento estamos esperando que puedan llegar la totalidad de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No hay ningún pleno oficialmente convocado para este día. Estamos esperando instrucciones de la presidencia. Pero lo que se ha contemplado para este día es una visita y reconocimiento de los espacios y del personal bastante informal hasta cierto punto. En el sentido de que su presencia para hoy será conocer un poco las instalaciones, identificar las oficinas donde van a funcionar, identificar algún personal cercano para efectos de su movilización y seguridad. Y algunos elementos de tipo logístico para efectos también de su movilización. En ese sentido, pues estamos esperando que lleguen algunos de ellos que aún no se han podido hacer presentes. Recordemos que la sesión Congreso Nacional pues terminó ya en horas de la madrugada. Ya una parte pues está por acá presente y estamos esperando al resto a fin de que puedan ellos igualmente hacer este tipo de ubicación. Es importante mencionar que obviamente se proyecta una reunión del pleno para la próxima semana según ya lo que los mismos han informado. Bueno, algunos de los magistrados han dado a conocer según la plática que tuvieron en su primera sesión que posiblemente ya se convocaría a un pleno a inicio de la siguiente semana. En este momento pues hoy se tratará de hacer este tipo de acercamiento y conocimiento de parte del recurso humano y también de los elementos logísticos que ellos necesitan ya a partir de este día. ¿Qué acciones se tomaron con la entrega de los antiguos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Magistrados han llegado como siete y estamos esperando al resto. ¿Qué acciones se tomaron con los antiguos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué información manejan respecto a documentos específicos que se hayan entregado, las oficinas de igual manera? Bueno, recuerde usted que los magistrados trabajan con un equipo de trabajo. Hay un recurso humano a su disposición, hay un equipo de letrados, igualmente hay las secretarias a su servicio. Y todos ellos en cada una de las salas mantienen toda la documentación pendiente. Por supuesto se hará una entrega de toda esa documentación a cada uno de ellos. Además los documentos están debidamente sistematizados, registrados en los sistemas. Y en base a todo eso pues ellos estarán imponiéndose, es decir, conociendo poco a poco cuál es la carga procesal que toca cada una de las salas. Administrativamente con aquellos magistrados que anteriormente tenían ya como portavoces ustedes, porque viendo que ahí son varios y en distintas instituciones están llegando a tomar poder otros. ¿Nerviosismo por qué? ¿Nerviosismo, que los quiten a ustedes cuando tienen una carrera? No, en absoluto. Eso es una situación que no refleja ninguna importancia en el sentido del trabajo que hay que realizar. Hay cosas más importantes en las cuales nosotros tenemos que poner la atención. Con aquellos magistrados que actualmente ya han sido electos y que tenían funciones dentro del Poder Judicial, ¿cuál es el procedimiento administrativo que se da en el cambio de sus cargos? Perdón, no le entendí porque están hablando al mismo tiempo. Con el tema de aquellos magistrados que actualmente ya han sido electos y que tenían cargos al interior del Poder Judicial, ¿cuál es el tema administrativo que se da? El traspaso de sus cargos, el cambio de sus cargos. Bueno, lo que sea, no, 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 no es un proceso largo, en realidad es un proceso simplemente de traslado de la carga de trabajo. Los equipos que están nombrados con cada uno de los magistrados harán su presentación y ellos deberán hacer una presentación a los nuevos magistrados de la carga que contienen. Otro tipo de tareas administrativas ya en este momento algunos de los representantes del área administrativa ya igualmente están instruyendo lo pertinente para poder hacer algunas asignaciones a la medida que ellos van llegando, a fin de que puedan tener todas las atenciones en relación a su desempeño ya a partir de este día y que no encuentren ningún tipo de limitación ni obstáculo en relación a las tareas que ellos necesiten empezar a desempeñarse y que se encuentren pues como en casa y se les reciba ya en su espacio de trabajo que tendrá pues una dilatación de los próximos siete años en los cuales pues ellos puedan desarrollarse de la mejor manera y desempeñarse de manera adecuada al servicio de la ciudadanía. ¿A qué cambio se enfrenta un nuevo magistrado? Se hablaba que incluso ellos tendrán su seguridad privada. Si nos puede hablar un poco de la figura de magistrado y aquellas pues situaciones en las que se enfrenta con el tema de sus traslados, sus vehículos. Mire, todo eso es una situación normal, precisamente es parte de lo que ya se ha comenzado a hacer, el tipo de asignación, la ubicación de la movilización, ellos deberán igualmente seleccionar su equipo de trabajo cercano. ¿Cambio de domicilio? ¿También está contemplado el cambio de domicilio para los nuevos magistrados? No, eso yo no se lo puedo mencionar, esa es una situación muy personal de ellos y ellos verán qué tipo de movilizaciones hacen a nivel personal y de sus familias. De verdad, lo que la institución sí realiza es su asignación de movilización, su asignación de transporte, su equipo de seguridad y todos los elementos logísticos y de material que ellos necesiten para el buen desempeño de sus funciones. Estamos ligados en este momento también en enlace con HRN, importante es que le consultaba esto sobre todo porque se aseguraba que desde el Poder Judicial era parte de las solicitudes o de aquello que ostente este cargo con respecto a esta transición de convertirse ahora en nuevos magistrados, como es el cambio de domicilio, etcétera, etcétera. No, no lo pide así, o no lo estipula así obligatoriamente el Poder Judicial, ellos pueden entonces continuar en sus viviendas en este caso. Sí, eso no es parte de lo que... El tema domiciliar es una situación muy personal, lo que sí ve el Poder Judicial es dar toda la seguridad que corresponde porque ellos como altos funcionarios, además amparados en la ley de protección para altos funcionarios, se les debe dar pues toda la seguridad para ellos y sus familias y una movilización completamente segura a sus diferentes lugares donde ellos necesiten realizar algún tipo de actividad. Muchas gracias.